Hace 60 años los vecinos de los jirones Amazonas y Lambayeque en la urbanización Nueva Esperanza de Villa María del Triunfo vienen tragando tierra literalmente ante la falta de pistas y veredas. Este es su día a día. No, no es justo, mucho polvo, demasiado incomodidad, piedras, todo ahí en el camino. Son 50 años que ustedes vienen esperando. Yo tengo viviendo en Nueva Esperanza 64 años y nunca hemos visto una pista, he visto nacer pueblos, todo el cerro invadido, porque esto era Pampa. Pero hicieron pista todas las calles, pero Lambayeque y Amazonas se quedaron sin pista. A las 10 de la mañana y casi con el sol en su máximo punto, la señora Beatriz sale al mercado. Lo que encuentra es rocas y tierra en su camino. La ruta de siempre es esta. ¿Qué es lo que se encuentra cuando hace usted? Puro bache, no se deja caminar, no hay pista totalmente, no se puede ni caminar. Uno tiene que alzar tu coche para poder alzar. Miren, todas las pistas están rotas. Miren, ahí está la carga. Aquí el caballero también ha tenido que llevar un pedido y se le ha caído. Amigo, complicado pasar por aquí. Sí. Miren, se le han caído todos los productos, porque no se puede ni pasar. Miren la gran cantidad de piedras, tierra. Y este es el día a día de usted, señora Beatriz. Día en día es así, igualita, arriba, todo, todo lo dejan así. No solamente las señoras que van al mercado con sus carritos sufren la indiferencia de sus autoridades al caminar entre tierra tragando polvo. Usted, señora Julia, tiene una discapacidad y a pesar de ello viene desde lo más alto. Caminemos, por favor. Ese es su día a día. Sí. Yo camino todos los días por acá. La tierra, la piedra, el agua que echan las vecinas, hacen hueco. De tal manera, varias veces me he caído. Me levanto, tengo una niña que estudia, por eso necesito la pista en esta calle. Necesito la pista para poderme desplazar. Todos los días me trago tierra, me tropiezo. No hay facilidad para poder caminar en este sitio. En la zona se vienen haciendo obras de pistas y veredas. Sin embargo, los jirones Lambayeque y Amazonas no han sido incluidos. Nosotros desde el año 2014, gestiones, transgestiones y hasta el día de hoy nada. Han estado pidiendo una evaluación de expedientes desde el año 2014. 2014, sí. Estos son los documentos. Inclusive hay más legajo del año 2018, pero bueno, igual, porque cada dos años se tiene que, obviamente, actualizar, renovar. Año 2024 y las brechas sociales no se cierran ni están cerca de cerrarse. Y esto ocurre al sur de Lima. Buscamos a representantes de la Municipalidad de Villa María del Triunfo. Al cierre de este informe, seguimos esperando respuestas.